¡Suscríbete al canal! ¡Uf! 10 al sigilo Pero eso son... Es que son 5 turnos Bueno, eh... Me voy a morir, ¿eh? Ya acabo de empezar Vale, ataque, defensa, vida Defensa, ¿no? Una poti Garantiza la resistencia de las maldiciones 3 veces Cada vez que ese ataque es el objetivo, queda congelado Muy malo todo, ¿no? Bueno, la defensa está bien, pero... Puedes buscar algo mejor Buscar algo mejor 1, 2 y 1 Cuatro años los haces congelados Venga, me llevo esto Joder, es que las ratas esas son rapidísimas Vida máxima al salir de una zona Me gusta No me gusta el objeto ese, ¿eh? Bueno, qué paliza me ha metido Me mata Se ha pirado Es que, a ver, pelear con él no podía O sea, si peleaba con él a muerte Creo que me mataba Bien Defensa, vida ¿Dónde estamos? En un lugar de paso irrelevante Tu ascenso es lo esencial en este instante ¿Y me das una poción maldita? Eres un hijo de puta Ah, bien Te quiero 50-50 Me cura por completo Velocidad, defensa, lucidez Hay que ir a un poquito de lucidez, ¿eh? Para ganar más almas Cristal de las almas Lucidez, las maldiciones te otorgan almas En lugar de dañarte ¡Uoh! Bien Un poquito de daño Voy a reventarlo Hay pociones, ¿sabes? Un escudo de cristal no me gusta Uno defensa, dos de velocidad Mis ataques intimidan a seres venenosos Vale, me lo llevo Emboscada Vale Supongo que son ratas Si son ratas he ganado Fácil Vale Y un épico Joder, un épico a estas alturas Petrificación a todos los seres Cuando sufres daño Bueno, pero es que esto puede ser contraproducente Porque si petrifico bombas que tenga delante Me explotan en la cara O sea, es una cosa que es muy difícil de controlar Pierdo velocidad Pero ganó mucha defensa Bastante lucidez Los hechizos con un único objetivo Le causan sed y petrificación Vale, me lo llevo He perdido mucha velocidad Hay que buscar velocidad Todos los objetos de la zona Aparecen en posición frontal Las maldiciones te curan Me curan y me dan almas, ¿no? Por esto Pero no me da No me dan las almas para comprar Vale, bien Lucidez, ataque Cuanta más lucidez, más almas Ya genera un 35% más Ves, por ejemplo, este Este lo petrificas cuando estás delante Y te revienta en la cara Joder No sufrir daño Cartas frutales congeladas Sigilo Joder Vale, cementerio Voy a ir al cementerio Porque aquí las tumbas Pueden maldecirte Entonces, ahí gano almas, ¿no? Bueno, envenenarme también Mierda Me acaban de puto reventar, ¿eh? Joder Joder Dos de defensa Cinco de esto Puedo buscar otra cosa, ¿eh? Dos de defensa Vale, me la va a llevar Si no hay pociones Me tiro el hechizo, ¿eh? Hay una poción aquí Espérate Los hechizos que tenían ¿Cómo? ¿Dónde estaba eso? Espérate Los hechizos con un único objetivo Le causan... Ah, vale Pero es que esto... Déjala ahí Para más tarde Dios, qué poco daño hago Es ridículo Un poco de daño Que no hago nada de daño, ¿eh? Mira que intimido Los seres venenosos Pero claro Si ataca primero él Estoy jodido Igual ¿Cuánto veneno me ha metido? Joder Vale Uh, no me llega para el épico Qué pena Pies de plomo Pies de plomo Pies de plomo no recuerdo qué era ¿Era un enfrentamiento? Vale Muchísimos explosivos, ¿no? Vale Que vengan a mí Vale Se mueren todos Dos de vida Cinco de lucidez Los ataques de almas Causan más daño Vale Mucha más lucidez Lo cual es maravilloso No huyas, por favor Perfecto Ataque, defensa Ataque ¿Cuántas defensas tiene este tío? Catorce Saco explosivo Voy a matarle total Está todo lleno de pociones Por aquí Cuatro de ataque Cambio de perder Un poco de todo, ¿no? Creo que me renta, ¿eh? Cuatro de ataque más Voy a darme cuatro de velocidad Esta vez Y ahora necesito vida Tengo muy poca Pero al menos soy más rápido Que todo el mundo Y eso es maravilloso Joder Qué asco Pesados son, tío Vale Cuatro de ataque Cuatro de defensa Cuatro de velocidad Joder Voy a perder una de... Joder No paro de perder vida máxima, tío Dos pocas malditas Como cartas frontales Bien Igual no tuve que haberlo hecho ahora Quería probar Ve como esto Cuatro de vida Y cuatro de lucidez Joder Qué bueno Emboscada Bien Tengo un montón de lucidez Gano bastantes almas, ¿eh? Muchísimas ¿Cuánto gano? 50% más Les hago polvo, ¿eh? Y crítico 12% Un épico Algo que no tenga Vale Mis ataques intimidan en un 40% Ufff Muy bueno Intimidad es diose Mis próximos Cinco ataques desplazan Las cartas frontales Intercambian posiciones Mis próximos cinco ataques Desplazan O sea que siempre puedo desplazar Porque Me activo esto Un poquito de defensa Un épico Me llevo al épico Si pasas un ser Este cae intimidado Perder más vida, tío Tres ataques Cuatro de vida Garantiza ataques críticos Contra los seres inmovilizados Pierdo lucidez Pero gano muchísima vida, ¿eh? Joder, tío No quiero perder Es que estoy al 17 de vida No puedo tener tan poca ¿Qué hago? El guante este es la polla Gorro de la agilidad No voy a arme nada Vaya mierda, tío Vaya mierda más grande Vaya mierda más grande Ese sitio me suena A veces la memoria es caprichosa Recordarás La luz es poderosa ¿Qué pasa si le desplazo? Ah, no El ataca más rápido Olvídate Uh, máscara Los seres que atacan a distancia No te atacarán Me das velocidad Me das vida Que me hace falta Pierdo un poquito de lucidez No pasa nada Y me das el último objeto Que me falta equiparme Una careta Maravilloso No puedo pasarle Me lo como Bueno, espérate No me lo como Ah, no siempre estás desplazando Tienes siete recargas Pensé que tenía cinco turnos de recarga Yo te digo Si tienes cinco turnos de recarga Y mis cinco ataques desplazan Entonces Siempre voy a estar desplazando Si quiero ¿Sabes? Cuatro de vida Cambio de todo Cuarenta La paciencia Nunca he completado esto Me da un poco de pánico Intentarlo No te voy a engañar Me da rollo de intentar La paciencia Vale Otro de lucidez No Otro de Me da explotar en la cara Ah, no Porque este no mata No le mata No le mata No No me he movido Tío Qué imbécil soy Qué puto imbécil soy Vale Ya está arreglado Pero qué imbécil soy Voy a llevar esto Que es muchísimo mejor Y Voy a guardar Para legendario Yo creo Seis de lucidez Joder Seis de lucidez Pierdo muchísima velocidad Eso sí Todos los objetos de la zona Aparecerán en posición frontal Esto es bastante bueno Lo que pasa es que pierdo lo de Que los seres a distancia no ataquen Y eso es bastante bueno también No merece la pena O quizás sí No lo sé Vale, cuidado que no me exploten Por favor Qué asco de bicho Legendario gratis Los seres quedan congelados Cuando sufres daño Y un épico gratis Cuatro ataques Dice crítico Pierdo velocidad Pero worth it Este tío es muy rápido La sanguijuela esta Catorce Vale Voy a buscar esa mejora de allí Me cago en tus muertos ¿Qué es esto? Ah, que va a atacar Vale, sigilo Gracias Los de velocidad Sí, sino más rápido él Y este también Veinte de velocidad La madre que lo parió No hay nada que me interese El caos Nada pasó Vámonos así, ¿eh? Vale Vaya crítico Joder, qué rápido es Invoca una rana Por cada cinco puntos de lucidez Y para qué servían las ranas Me lo explicaste Pero ya no me acuerdo Épico Este es nuevo Un camino nuevo Qué fuerte Legendario Pasar una carta Me permite atacar La siguiente Me encanta ese objeto Abro el épico Abro el épico Los percaminos no se destruyen Al usarse Vamos al nivel nuevo A ver ¿Qué es? Avance rápido Cómo avance rápido Bueno, más rápido que esto Yo creo que no puedo hacerlo Más rápido no lo puedo hacer Yo creo Épico Gratis Los seres que mueran Por petrificación Causan petrificación A sus adyacentes No Destruyes una poción Y aplicas masía de veneno A sus cartas adyacentes Cuidado esto Esquivar causa puntos de maldición Al atacante Hostia El veneno es Jesucristo El veneno es Oh Me quito la lanza Tío Sí Me voy a quitar la lanza ¿Sabes por qué? Porque más adelante Creo que es mucho más worth it El veneno Y stackearle veneno Que hacer así Que girar ¿Sabes? Porque pasar está muy bien Pero como la líes Y pases hacia un explosivo Te comes una hostia tremenda No sé si habría este épico No Voy a esperar un poco Lo he explotado sin querer Sí, bastante imbécil Vale ¿No hay legendarios? ¿Las ranas para qué eran, tío? O sea, ¿qué hacen las ranas? Es que no sé qué hacen Ah, bueno Aperigüémoslo Ranita Ser no hostil Destruye un objeto que estés utilizando Y te otorga su presión almas Cambia tus almas Por características al azar Esto puede ser muy bueno, eh Dios, cuántas mejoras Dos de defensa Cuatro de defensa Lucidez A las ranitas les perdono la vida Pero no sé si hay que matarlas o qué No tengo ni idea ¿Causas tanto daño por maldición A un ser como lucidez tengas? Tengo once de lucidez No es malo Usar hechizos causa daño de alma A cartas frontales No quiero nada Tengo muy poca vida máxima, eh Es lo que me está faltando Vida máxima Muérete solo, anda Vale Vale Vida Defensa Un legendario Al desviar Transformas al rival Que generará una mejora O poción pequeña Al morir Al desviar Creas una poción al azar Al matar Joder Esto me da Me quita defensa Pero me da velocidad Vida 10% de esquiva Joder No es malo, eh Y el cáliz tampoco es malo, ¿no? Vamos a buscar otra cosa Acicate Otorga uno adicional A las características base Por cada espacio vacío Daño sobrante al matar Igual daño de alma A un ser al azar Eso puede ser bueno y malo, eh Porque puedo comerme Una explosión Si yo tenemos Asuntos pendientes, cabrón Poder del corazón Haces aparecer una rana Y causas 25 daños A los adyacentes De seres no hostiles Me gustaría probarlo La verdad Donde vayan ¿Vamos? 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 ¿Cuántas mejoras hay aquí? Por Dios Dos de ataque, defensa, lucidez Defensa, full defensa Legendario Uff, menos tres de ataque Menos tres de defensa, seis de vida Cada tres seres que mates, una mejora característica del ser Muerto Me lo va a llevar Lucidez, velocidad, daño Altar de los sacrificios ¿Aquí sacrificabas vida? No, ¿qué sacrificabas aquí? Almas por vida, ¿no? O vida por almas Joder, hay un montón de puertas Cuatro de ataque, cambio de lucidez y velocidad O cuatro de velocidad, cambio de lucidez y daño O cuatro de esto Velocidad Cinco Cinco de ataque No, cinco de defensa El ataque teniendo esta daga yo creo que es irrelevante Necesito defensa, toda la que consiga, ¿no? Vale, altar de los sacrificios Poyete Mira el pollete Le puedo matar, ¿no? ¡Eh! Puedo ir a por él, ¿eh? ¿Qué ocurrirá cuando brille la luz? La belleza del mundo restaurada Y contemplarla tú y yo, camarada ¡Eh! Puedo ir a por él Me han dado un logro Delirio de grandeza Ataca a tu amigo búho Y me han dado otro Veneno para todos Voy a por ti Y me han dado a búho, ¿eh? ¿En qué influirá esto? Estoy nervioso No sé si influye en algo Mierda ¿Ves? Esta es la putada, tío ¿Ves la putada? Ahí podía haber muerto Con todas esas explosiones Casi palmo, tío Esto es un bloqueador No puedo moverme Ah, pero aún tengo el empuje ¿Pero cómo sé yo Si tengo el empuje? Tira para allá Joder Casi me la lían, tío A ver, es un cofre Es legendario, ¿eh? Vale Voy a hacer esto Y me llevo esto Para abrir el legendario Vale Me ha hecho daño Vale, la masa no Y no puedo llevarme nada, ¿no? Esto no me da nada Bueno, pierdo bastante lucidez Pero gano 6 de defensa 1 de ataque Joder, esto igual vale la pena La lucidez ya me suda un poco Los cojones, ¿no? Lo que no me suda tanto Es la velocidad Pero eso me da bastantes estadísticas De defensa, sobre todo Que es lo que más necesito ¿Cómo puedo dar marcha atrás? Abraza las sombras Apaga el fuego Así hallarás por fin Paz y sosiego Me ha dado a Hugo, tío Me siento Me siento un hijo de puta En verdad, ¿eh? Mis ataques inmovilizan Pierdo más velocidad todavía Y mucha vida Y mucha vida Vale, abierto Ha explotado alguien por ahí Destruí un objeto que estoy utilizando Y te toca supresionar almas Las cartas frontales pierden defensa Me voy a llevar esto para el boss Esto no lo quiero ¿Qué va a pasar con Hugo? ¡Le he matado! ¿O va a volver a aparecer? A punto Manda un logro ¿Qué es? A punto Llega el jefe final Con la vida al máximo Aquí viene hasta frente A mi confianza O sea, así que Ah, vale Ah, me vuelvo a enfrentar a él ¡Ah, pero tiene menos vida! Tiene mucha menos vida, ¿eh? ¿Quién será más rápido? ¿Elo yo? ¡Hostias! La madre que lo parió Encima no puedo sobrepasarle Me mata Ah, porque explotará eso, ¿no? Vale Más defensa, ¿no? Vale Es que él ataca primero Me gustaría poder verle Vamos a ver cuánta velocidad tiene Me mata Si le pego ¿Pero por qué? 40 Joder, tiene mucho Tiene menos 18 defensas 20 de velocidad Vale ¿Velocidad? Vale, ahora tenemos la misma Crack Necesito el legendario de allí Deja de moverte hacia mí, por favor Necesito esto, ¿eh? Velocidad Vale, necesito esto Al atacar te alejas del ser ¡Ay, Dios mío! Espera un momento ¡Ah, que me pega igual! ¡Hijo de puta! No, pero no vuelvas hacia aquí ¿Y si le pego? Pero me ataca desde allá No lo entiendo Nada, voy a palmar igual, ¿eh? Uy, gracias Una poti en la carita No puedo Me acaba de encerrar No me ataques No me pegues Me fío en la shit Ataca a los seres adyacentes Estás tuneado, ¿eh? Vale La explosión les tunea Uf, una poti Uno Dos Vale Me ataca igual ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacan, tío? Vale. Está estuneado, ¿eh? Y sigue estuneado. ¿Cuántos turnos ha aturdido? Ya se ha quitado. Y sigue estuneado. ¿Por qué? Ah, porque me mata la explosión, ¿no? Aquí me muero y aquí me... ¡Ay, me muero, chaval! No hay dónde colocarme, ¿no? Pero me mata la explosión, ¿de verdad? Estos se dividen. No sé cómo matar a este boss, tío. Te prometo que no sé cómo matarle. Lo estaba jugando más o menos bien, pero es que me ha... me ha hecho lo de... ¿Qué ha sido, tío? ¿Qué armas es esta justiciera? Incienso pútrido. Lo de que huyo... ¿Huyo? ¿Dónde estaba, tío? Al atacar te alejas. Esto. Ha sido este el problema, ¿no? Que he atacado al verde y he huido hacia la explosión. No sé cómo matarle, ¿eh? No tengo ni idea, macho. En fin, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos. Chao. 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 Chao.